En esa parte, te digo, yo fui parte de la situación y ahí está la respuesta, porque Renato está en Asics. Y la segunda tiene contrato vigente con nosotros hasta seis meses más. La intención es seguir con él, así lo platicamos, así lo hemos venido hablando tanto con él como con el representante. Te pregunto sobre el futuro de Renato Ibarra, con todo lo que levantó el traspaso de América al Atlas. Primero te pregunto a Pepe Riestra, le pregunto qué opina del hecho de que Atlas acepte un jugador que si bien no tuvo una repercusión legal, porque al final de cuentas no fue ejecutado, digamos, como tal, un castigo, una sentencia por violencia doméstica, sí tuvo por lo menos un cartel por parte de la afición, un velo de sospecha de que pudo suceder. Una, te pregunto, ¿qué opinas de recibir un jugador así? Y dos, ¿qué vas a hacer con Renato Ibarra? Entendiendo que le queda todavía un torneo más a préstamo y tiene una opción a compra, ¿cómo visualiza su futuro en Atlas? Mira, la primera fue parte de la toma de decisión de la situación y nosotros hablamos con el jugador, vivimos, entendimos la situación, también con su pareja, que hace poco tuvieron un hijo y los volvimos a ver juntos y creo que se distorsionó demasiado la aversión y al final el juez juzgó y no lo encontró culpable. Entonces, en esa parte, te digo, yo fui parte de la situación y ahí está la respuesta porque Renato está en ases. Y la segunda tiene contrato vigente con nosotros hasta seis meses más, la intención es seguir con él, así lo platicamos, así lo hemos venido hablando tanto con él como con el representante. Ayer creo que hay un partido importante y sacan un triunfo de visita con Bolivia, él está entusiasmado, está contento de estar otra vez con la selección, de volver a jugar y estamos seguros que es una pieza muy importante para poder lograr esto que nos estamos planteando en Atlas.